Bueno, pensé que valdría la pena hacer tantos sacrificios por ti, pero no es que todo fue una pérdida de tiempo. Ya no quiero volver a saber nada de ti. Ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Lo que hiciste ahí por mí me gustó mucho. Y quiero que nos demos la oportunidad de conocernos. Hola, ¿sabes que tarde o temprano te darías cuenta de que realmente no me importas? Mi amor, por ti es sincero. Mañana mañana nos vemos en la escuela, ¿sí? Vale, te espero mañana. Sí. Ya te escuché, ya te escuché. Mañana vas a salir con mi muchacho, ojos de toro al ojo. Le voy a decir a mi mamá que te diga que todavía ni te sabe quitar ya tus codos y ya andas de novia. No, ven, cállate. ¿Qué quieres por tu silencio? Quiero un iPhone 6 Plus. ¿Estás tocado o qué? No, hermanita, lo que quieres es que tengas cuidado que no andes con un muchacho. Que no hacías del pueblo de Dios. Decepcionarías mucho a mi mamá. Yo también quiero 20 pesos. Gracias. Siento que tengo un llamado como consejero, señor. Oye, espacio. Primero salúdame, ¿no? Oye, ya estuve en ayuno varios meses. ¿Ya es justo, no? No, no es justo. A ratito te veo. ¿Qué pasó, rey? ¿Cómo estás, papi? ¿Todo bien o qué? Mira qué chulada de mujer, ¿eh? Vaya, ¿eh? Pues ya te dije, a mí ni una se me escapa, papá. Uy, papá, mis respetos, ¿eh? Déjate, pongo un altar, papi. Pero es más, oye, oye, mira. Mira, te tengo una propuesta. Hoy hay party y nos tenemos que ir de farra, papá. Ya está el cartón de chelas. Pero mira, déjame decirte algo. Si tú le llegas a sacar unas fotos, hijo, mira, no sé qué pagaría por ver eso, papá. No, 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 me parece bien, me parece bien. Las tendrás, las tendrás, ¿eh? Pero ve viendo dónde vamos a festejar, porque eso sí, la cuenta la pagas tú, ¿eh? Uy, bien, papi. ¿Qué? Oye, ¿y no se te ocurrió el mejor lugar donde traerme? Este lugar es genial. Mira, tú tienes que relajarte, Melanie. El lugar, la música, el ambiente. Mira, podemos ir allá y puedes volver un poco. O un cigarro. Mira, yo no sé quién te mete esas cosas en la cabeza que esas cosas son malas. La juventud de hoy lo hace. ¿Cuál es el problema? ¿Qué estás por mí? No, 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 no. Mírate, Melanie. Perdóname, no, es que no ando bien. Perdóname. Es que bueno, no, no, no. Vámonos, hijos, señora, aquí está. Uy, uuuh. Ay, es tan tarde y Melanie no llega. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está esa niña? Ya llegué, mamá. Melanie, ¿por qué llegas tan tarde, hija? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Ay, gracias a Dios ya estás aquí. Oye, Melanie, ¿por qué vives a cigarro y a cerveza? Mamá, déjame en paz, siempre metiéndote en mi vida, siempre viendo lo que hago y lo que no hago. Ya déjame en paz. Hija, pero yo, pero yo solo quiero tu bien. Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, buena saludad. Dios la bendiga. Dios te bendiga, hijo. Oye, qué guapo vienes, ¿eh? Y muy profumado. Vienes a ver a Melanie, ¿verdad? Así es, vengo a verla. Ay, muchacho, qué bonitas flores. Así me gusta que vengan por ellas a su casa, como en los viejos tiempos, no que ahora, aparte de mantenidos, mugrosos. Pero, pasa, hijo, ahorita le marco. Ay, muchacho, estas flores son para mí, ¿verdad? Eres tremendo, piensas en todo. Sí, son para ustedes, don Mar. Pasa, pasa, hijo, ahorita le hago. Melanie, hija, ay, hija, ya llevas mucho tiempo en el baño. De seguro te cayó algo mal, ¿verdad? Te vino a buscar el muchacho. Ay, abuelita, no tienes que ser tan explícita. Hola, Melanie. Hola, Melanie. Bueno, he notado que no has sido de la iglesia y quise venir a verte. La verdad es que te he extrañado. Pero, ¿sabes? He orado, ayunado, intercedido, guerreado, soñado, suspirado. Digo, así, pensando en por qué no has ido a la iglesia. Mira, si vienes a hablarme de Dios, mejor regresate a tu casa, ¿sí? Yo respeto tu opinión, ¿sabes? Mira, la verdad yo voy a seguir peleando por ti en oración. Voy a pedirle al Señor que vea a su ángel para que te liberte de esa depresión en la que te encuentras. No voy a dejar de pelear por ti. Pues mira, no creo que eso pase, pero de todos modos, gracias por la visita, ¿eh? Está bien. No te preocupes, hijo. Voy a mandar a todos mis hermanos de Bernabé a que te encuentren. Gracias. Melanie, Melanie, ¿por qué lloras? Porque todo me sale mal, todos me decepcionan. Estoy cansada con mi papá, ya no puedo más. Pero, ¿y tú quién eres? Yo soy el ángel del Señor, a quien tú tanto has despreciado. Señor. Así es, Belén. Levántate, hija madre. ¿Sabes? Todo lo que te ha ocurrido ha sido con un propósito. Pero estás tan afanada en ver lo que no tienes, que no te has dado cuenta de lo que tienes. Todas estas personas que están aquí, son las personas que realmente te aman. Y mira, si tu madre no hubiera intercedido aquella noche que tú te fuiste con aquel muchacho a ese bar, ese muchacho te hubiera hecho mucho daño. Pero fue gracias a las oraciones de tu madre, que hoy tú estás aquí conmigo. Y aquel muchacho que yo envié aquella tarde, y que tú lo corriste por tu egoísmo, es la persona que yo he preparado para alegrar tu corazón. Y sabes, todo tiene un tiempo debajo del sol, Belén. Yo sé que en el corazón está tu padre, pero todo tiene su tiempo. Pero hoy, yo te invito a que le puedas hablar a tu mamá de este lugar, y puedas decirle todo lo que no le has dicho, a causa de no darte cuenta, por todo aquello que crees que no tienes. Hermana, si quiero pasar al frente. Mami, le quiero pedir perdón porque... Muchos meses en mi corazón en todo mi papá. Yo pensé que te iba a venir mi interés desde muchas veces. Perdóname, te quiero mucho. Bueno, muchas gracias por haber acompañado a mi hija en este momento tan especial. Te quiero mucho, sabes que eres una guerrera. Yo sé que Dios siempre va a estar en tu corazón. Y todos tus éxitos y logros. La escuela que tú quisiste, la tuviste. Y Dios trabaja solamente con un propósito, hija. Nunca te apartes de él. Te amo. Una hora para las enseñeras, por favor. A las tres, una, dos, tres. Chicita, chiquita, 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 chiquita ¡A la río! ¡A sólo! ¡A la río con más! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡oma! Los hermanos de los corros Estomenos preparando La siguiente participación Hermanos musicales Santadores de los corros